Bueno, hay viejos desencuentros, viejos desacuerdos entre el sindicato, el Situán, y la universidad que ahora se han expresado. Pero fue muy importante la movilización de ayer, es la más amplia que ha habido durante todos estos tres meses. Y es interesante porque antes quien hacía las manifestaciones grandes era el Situán, y ahora quienes las hacen son otras fuerzas. Además fue una confluencia de alumnos y de profesores. Entonces creo que aunque las negociaciones no avanzan, la legitimidad de la huelga cada vez parece ser menor. No de algunas de sus demandas, algunas de sus demandas son justas, pero la comunidad o buena parte de la comunidad considera que son demandas que se deben discutir con la UAM abierta y no cerrada por lo que afecta a miles de estudiantes. ¿Ha habido algún tipo de respuesta luego de la movilización de ayer? No, se entregaron los resultados de la consulta, porque la movilización también surgió por el exhorto que hizo el Congreso Local de la Ciudad de México para que se organizara una consulta entre todos los trabajadores para ver qué pensaban si debería seguir o no la huelga. El Situán no quiso hacer la consulta, pero la comunidad de académicos sí la organizó y tuvo una gran respuesta. Más del 60% de los académicos respondieron, participaron en la consulta y la gran mayoría opina que debería levantarse la huelga. Lo mismo también participaron muchos estudiantes y trabajadores administrativos. Pero es claro que ya en el sector académico el Situán ha perdido la legitimidad y es muy probable que en meses próximos pierda la titularidad del contrato colectivo de académicos. Hay otro sindicato que está demandando la titularidad y probablemente después de la huelga tira un recuento porque es claro que el Situán se ha ido alejando de la mayoría de los académicos. ¿Cómo interpretas lo dicho ayer justamente en esta manifestación que culminó en el Zócalo? Vamos, ¿cómo interpretas lo que dijo el rector de la universidad, lo que dijo el rector Peñalosa Castro cuando señala que el enemigo está, pero es muy difícil identificarlo en el sindicato independiente de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana? Lo cual fue interpretado por nosotros los medios como el dicho del rector en el sentido de que el enemigo es el sindicato. Y fue mal interpretado, aclara hoy un comunicado de la rectoría. Sí, yo no creo que haya querido decir que el sindicato es el enemigo. El sindicato es una organización legal, respetable y tiene muchos afiliados. Lo que sí es cierto es que cuando el sindicato promueve huelgas con tanta frecuencia y huelgas tan largas, esto lo aprovechan algunos sectores que sí tienen ya la agenda de prolongar la huelga lo más posible. Y en ese sentido, sí, esos sectores se vuelven enemigos de la educación, de la universidad, porque tener cerrada durante tres meses la universidad, pues sí, sí, afecta a los fines de la universidad. Entonces, no, no creo que el Situán sea el enemigo. Para mí no lo es, supongo que para el rector tampoco. Lo que sí se refiere es que sí hay algunos grupos que intentan prolongar la huelga lo más posible. A ver, déjame preguntarte, Luis Raigadas, pero ¿por qué? ¿Por qué intentan prolongar la huelga lo más posible? Es lo que quisiéramos entender. Porque son posiciones de poder para poder controlar sectores del sindicato, para poder controlar parte de la administración de los concursos de las plazas administrativos, para controlar la venta de alimentos en algunas de las unidades. Es decir, cosas que no tienen mucho que ver con la universidad. ¿Querán llegar al primero de mayo con estas demandas, con sus demandas? Puede ser, pero aquí hay que poner en el centro los intereses de la universidad. Puede ser que quieran llegar a eso. Ya han ido acabando otras huelgas universitarias. Yo espero que ya muy pronto termine la huelga. A pesar de que parece que no se avanza nada, sí se han avanzado en diferentes puntos en las negociaciones. Creo que pronto podrían llegar, me acuerdo. Sobre todo porque ya la mayoría de los profesores y los trabajadores están en una decisión muy, muy comprometida después de casi tres meses de no recibir el sueldo. Es una decisión difícil y se necesita una solución pronta. Luis Regadas, es un tema, todo un tema, lo que está ocurriendo en la UAM. Hay quien asegura, y cuando menos eso se refleja en algunas columnas políticas, quien asegura, detrás de esto hay mano negra política. Política por cuestiones de poder. Quienes no quieren al rector Eduardo Peñalosa Castro. Quienes quieren otras posiciones, que quieren debilitarlo. La intransigencia de las autoridades de la Autónoma Metropolitana de no negociar más allá de lo que han prometido 6.45%, cuando el sindicato está pidiendo el 20%, cuando los chapingos se acaban de arreglar con 3.35%. Sí, sí hay intereses políticos, pero las oposiciones al rector por parte de otro sector se tienen que dirimir en los órganos colegiados y no en una huelga. En ese sentido, sí, es aprovechar un movimiento social, una huelga, que debería ser exclusivamente para mejorar la situación laboral de los trabajadores, para dirimir otros conflictos, y eso es muy negativo para la universidad.